La Red Comunal de Profesores de Inglés de Melipilla fue la única entidad de toda la región metropolitana en adjudicarse recursos económicos para desarrollar durante el mes de octubre iniciativas de fomento del idioma inglés en escuelas y colegios municipalizados de la comuna de Melipilla. Enmarcado en la Semana del Idioma del Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación, se realizó la convocatoria a un concurso regional para apoyar proyectos de masificación del idioma inglés entre los estudiantes, al cual la Red Comunal Melipilla de Profesores de Inglés Having Fun with English postuló el proyecto Spilling Bee o deletreo de palabras en inglés en virtud de la novedosa forma de enseñanza del idioma inglés en los colegios de la Corporación Municipal. De esta forma, el próximo 25 de octubre en el auditorio donde el profesor se llevará a efecto este primer torneo comunal y que considera la participación de más de 100 estudiantes de séptimo básico y segundo medio de establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Melipilla. La Coordinadora Comunal de la Red Profesores de Inglés de Melipilla, Betzabé Barrera, indicó que este primer torneo de deletreo en inglés será una gran plataforma para incentivar a los alumnos la práctica del idioma y hacerlo más fácil en las aulas. El objetivo principal es celebrar la Semana del Inglés de English Week y también motivar a los alumnos a que ellos participen y puedan aprender más inglés, aumentar su vocabulario y que se interesen por el idioma, que es una herramienta fundamental para ellos. Tenemos entendido que usted presentara un proyecto único de la región mexicana. Sí, bueno, el programa inglés abre puertas a través del Ministerio de Educación. Ellos hicieron el concurso para la Semana del Inglés y abrieron las postulaciones y dentro de la región metropolitana fuimos la única red de profesores de inglés que se adjudicó el proyecto para financiar este concurso. Así que estamos súper orgullosos como red comunal de la Corporación Municipal de haber obtenido este gran mérito, que es haberle ganado a todas las redes de la región metropolitana. Ahora, BSAB, cuéntanos un poquito de cuáles son las características de este concurso, de quienes participan y de dónde se va a realizar. Perfecto. Se llama Spelling Bee y eso es deletreo en inglés. Entonces, este es el primer concurso de deletreo en inglés y está orientado para todos los establecimientos de la Corporación Municipal de Belipilla. Y tenemos dos categorías, que son los séptimos básicos, que participan dos alumnos por establecimiento y también los segundos medios, que ahí participan cuatro alumnos por cada liceo, que son cuatro. Y esto va a ser el 25 de octubre en el auditorium del profesor, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Las bases de este primer torneo de Spelling Bee señalan que los establecimientos educacionales podrán presentar a dos alumnos por curso, ya sea de séptimo, básico y segundo medio, quienes deberán presentarse ante un jurado y en el menor tiempo posible deletrear en forma correcta la palabra hasta llegar a la gran final luego de las rondas clasificatorias por nivel. Betsabe Barrera indicó finalmente que como este es el primer torneo municipal, la organización ha decidido entregar premios para todos los participantes, pero los ganadores recibirán MP3 y MP4 respectivamente. El programa Inglés Abre Puertas fue creado en el año 2004 con el objetivo de diseñar una política pública y establecer un liderazgo técnico para aumentar la disponibilidad, mejorar la calidad y hacer exigible en Chile la enseñanza del inglés como idioma extranjero. Gracias. Gracias. Gracias.